Hoy subo a esta tribuna con una inmensa carga de humildad, pero también de dolor e indignación. Humildad para pedir de nuevo perdón, un perdón sincero a todos los españoles y muy especialmente a todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Pero también de dolor e indignación al comprobar la maniobra oculta y calculada con la que este Gobierno ha colado de manera cobarde y miserable una enmienda para liberar a terroristas sanguinarios. Hemos pedido perdón y hemos intentado buscar una solución retrasando este pleno y dando margen suficiente a este Gobierno para que retire esta infamia. Todavía están a tiempo de retirarlo y pedir perdón. Perdón por dar prioridad a unos votos manchados de sangre frente a la dignidad de las víctimas. Perdón por elegir presos a cambio de presupuestos. Hoy están a tiempo de retirar esta ley o de abrazar el aplauso de los presos de ETA. Pero callarán y volverán a claudicar porque ustedes están muy orgullosos de romper las cadenas de los terroristas más sanguinarios de nuestra historia y lo hacen a conciencia. Lo correcto es que si las víctimas nos piden que retiremos unas imágenes, pues sí, las retiramos. En cambio, lo nauseabundo es no retirar un proyecto de ley a pesar de que las víctimas se lo están exigiendo porque claman justicia a gritos. Y para tapar sus vergüenzas vuelven a tirar de su mejor política los bulos acusando a este partido de tener nostalgia de ETA. De verdad, les pido que me miren a los ojos hoy. ¿Me van a decir a mí, víctima del terrorismo, que yo tengo nostalgia de ETA? ¿Van a ser tan valientes de mirarme hoy a los ojos y decirme que yo tengo nostalgia del terrorismo de ETA? Por lo tanto, lo único que le queda a Sánchez es demitir. Esta es la única dimisión que están esperando de los españoles, la de Pedro Sánchez. Y convocar elecciones, porque España de verdad se merece un presidente que anteponga la dignidad y la decencia frente a la humillación y la miseria. Por todos los puestos, desde el Grupo Parlamentario Popular decimos una vez más alto y claro no y mil veces no a esta infamia e indecente proyecto de ley. Por los que están aquí y por los que ya no están, no y mil veces no. Muchísimas gracias. Gracias.